Los servicios de robot de entrega de acera parece estar acercándose por todos lados, pero un pionero en el concepto dice que es rentable y ahora ha recargado una ronda de financiación para escalar y satisfacer la demanda del mercado. Starship Technologies, un startup de Estonia que fue una de las primeras en moverse en el espacio de robótica de entrega, ha recogido 90 millones en financiación, mientras trabaja para cimentar su posición en la cima de su categoría. Si te gusta lo que ves, no olvides darle like al video y suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales en Stream Media.